Es que a los sueños no es un techo de patas En la sombra y entre sus cosas todo es negro para mi mirar Los ojos por ti volaré Es que a los sueños no es un techo de patas Es que a los sueños no es un techo de patas